La ciudad de Madrid es muchas cosas, es turismo, es gastronomía, pero también es historia. Y es que la ciudad de Madrid puede presumir de tener un patrimonio histórico envidiable. Tanto es así que el catálogo del Ayuntamiento de Madrid contempla más de 20.000 edificios que forman parte de la historia de la ciudad y por tanto parte de la historia nacional y que por tanto deben ser protegidos y conservados. Sin embargo, este catálogo es de 1997 y actualmente el consistorio de José Luis Martínez Almida se ha propuesto renovarlo y actualizarlo. Y lo hará incorporando 738 nuevos edificios que a partir de ahora formarán parte de la historia protegida de Madrid. ¿Y cuáles son algunos de estos edificios? Pues bien, es el edificio Castelar, la Ermita de la Torre en La Galeana o el Colegio de Santa Cruz en Carabanchel. Desde luego edificios únicos que a partir de ahora formarán parte de la historia viva de la ciudad de Madrid. Un nuevo punto con el que Madrid vuelve a demostrar ser referente no solo a nivel político, sino también en formato cultural y sobre todo siendo una demostración de la historia de Madrid y del país que merece la pena ser conocida pero sobre todo conservada.